La luna de Guadalajara Me puso un centro a la muerte Aquí la suerte que en la ventana La ingraño de transparencia De tu querida presencia Tu comandante que llevará Que luna de Guadalajara Llego de transparencia Y la voluntad en clase Tú te launch a la muerte ¡De tu querida kasih la patila! Tu amor El agujero De la grandeza De tu querida ser yaliación Tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!